Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo este maquillaje que nos puede servir para estos días que vamos a estar en casa de celebraciones. Así que si os prestece saber cómo lo he realizado y qué producto he utilizado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Comienzo aplicándome la base. Para este maquillaje he utilizado la base de maquillaje de Estil Aude, la doble wear. La estoy aplicando con una brochita de pelo corto y denso a pequeños toquecitos para que se integre bien. A continuación me aplico el corrector. Este es el Born This Way de Too Faced. Es uno de mis preferidos. Y el que suelo utilizar para maquillaje que quiero que me duren más tiempo. Seguidamente pues voy a perfilar mis cejas. Utilizo este lápiz de MAC. Haciendo pequeños trazos. Y después difuminándolo con el peinecito que trae, con este peñito que trae. Voy a perfeccionar y a limpiar las cejas. Para ello voy a utilizar el pincel 212 de MAC. Y aplicando un poquito de corrector. Lo aplico a pequeños toquecitos. Y difuminando muy bien todos los trazos que estoy haciendo con el pincel. A continuación me aplico polvos bronceadores. Concretamente voy a utilizar estos de Too Faced que me encantan. Son uno de mis preferidos. Lo aplico como estáis viendo en la frente. En el pómulo. Difuminándolo muy bien. Y hago como una especie de número 3. Para aplicarlo también en la parte de la mandíbula. Y afinarla. No tiene ningún misterio. Sencillamente difuminarlo muy bien. Muy bien. Y un poquito por el cuello. Para que no haya mucha diferencia. Voy a sellar un poco el corrector que me he aplicado en la ojera. Con unos polvos translúcidos. Estos de MAC. Concretamente. Son muy finitos. Y para las pieles maduras y secas. Pues no resecan demasiado. Una capa finita. Y listo. Voy a comenzar el maquillaje de ojos con la paleta de Huda Beauty. La Desert Dark Palette. Voy a aplicar en la cuenca la sombrita Blazing de la paleta. Tal y como estáis viendo. En toda la cuenca. Con un pincel de difuminar. Una vez difuminada la cuenca. Con un pincelito un poquito más finito. Voy a aplicar la misma sombra por debajo de las pestañas inferiores. Conectando ambas partes. Y todo muy difuminadito. El secreto del maquillaje es difuminar muy bien. Para que se quede natural. A continuación voy a aplicar la sombra Saffron. Que es un marroncito rojizo. La voy a aplicar a continuación para dar un poquito más de profundidad a la sombra. Al maquillaje. Con movimientos circulares. Y en zig zag. Como estáis viendo. Y lo mismo conectando ambas sombras. Difuminándolas para que se quede bien integrada. Y con un pincel tipo boli. Con puntita. Voy a aplicar esta segunda sombra también en las pestañas inferiores. Difuminándola e integrándola. A continuación voy a aplicar corrector con el pincel que comenté anteriormente. Voy a hacer un cap gris. Para aplicar una sombra más luminosa en el ojo. Tomaros vuestro tiempo para que quede bien el corrector. Limpiando esa zona. Y ahora con la siguiente sombra. La angelic. Y un pincelito plano. Voy a aplicar esta sombra que tiene mucha luz. A toquecito. A continuación voy a aplicar el primer de pestañas y la máscara de pestañas. Podría también haberle puesto al maquillaje unas pestañas postizas. Pero he considerado que como en realidad vamos a estar en casa. Y no todo el mundo sabe aplicarse pestañas postizas. Pues he optado por aplicar un primer y una máscara de pestañas. Para dar longitud y espesor. Y queden bonitas. A continuación con este lápiz cremoso de Sephora que es waterproof para que no aguante toda la noche. Voy a maquillar la línea de agua y la línea de las pestañas superiores. Las pestañas superiores luego aplicaré, las difuminaré con un pincelito para que queden más naturales. Y así darle un colorcito verde a la mirada. Es el momento de aplicar un poquito de colorete en nuestros pómulos. Yo voy a utilizar este de Magpastor que tiene un colorcito así también como anaranjado. Me gusta mucho porque también tiene un poquito de brillo y queda unos pómulos muy jugosos. A continuación me voy a aplicar este iluminador tanto en crema como en polvo de beca. Este en el tono opal. Yo lo voy a difuminar con un pincelito así sueltecito. También me lo aplico en el tabique de la nariz porque me gusta dar un poquito de luz en esa zona. Y lo difumino bien, un poquito también en los labios. Y posteriormente aplico el iluminador en polvo. Y queda un tono muy bonito y muy sutil. Con el mismo iluminador y un pincelito de difuminar aplico un poquito de luz debajo de la ceja. Y un poquito en el lagrimal. ¡Gracias por ver el video! De Urban Decay me voy a aplicar en los labios estos dos labiales. Primeramente me aplico el Sherry con un pincelito. Distribuyéndolo bien, perfilando bien el labio. Y luego para dar un aspecto más metalizado me aplico el Devilish que es un rosa muy bonito. Y este, chicas, es el resultado final. Y nada más, chicas y chicos, este es el maquillaje. Espero que os haya gustado. Veis que sencillito. Son colores que podéis sustituirlos si no tenéis la paleta por otros colores. El caso es disfrutar, echar imaginación y ser creativa. Si os ha gustado el video, si os ha servido de inspiración, si os ha dado ideas. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguirías con este tipo de videos. Compartir el video por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Like, 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 like si queréis más videos de maquillaje. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.